y cómo andan María Eugenia, Miku, Luis y bueno a todos ustedes muchas gracias y te saludo María Eugenia que ahí está pidiendo un saludo a vos y a Valen por supuesto, a Valentina, ahí Flora pide así que le vamos a mandar un saludo a todos ustedes hoy nos metemos en el mundo de la música vamos a hablar con dos de los cuatro integrantes del grupo Aire vamos a viajar un poco a la música folclórica nuestra, de la Argentina vamos a hablar con, yo no me animo a decirle Colo todavía, le dicen Colo pero su nombre en realidad es Juan José Vasconcelos vamos a hablar con él y con Sebastián Jiménez con dos de los cuatro integrantes del grupo Aire que ahí está saludando con su usuario Aire Música la excusa en un principio es el tema más reciente se llama Cómplices y lo lanzaron hace pocos días, hace tres días nada más junto a Abel Pintos así que vamos a hablar de eso, del video genial que tiene después véanlo, no ahora que estamos por empezar la noche y también de la carrera de aire que ya tiene un disco en su haber y ahora van por más y esta es una de las primeras en este momento aparece vamos a tener ahí a a El Colo Vasconcelos y a Sebastián Jiménez queremos ahí que se terminen de sumar como les decía, nuevo tema hace muy poquito bueno, hubo un problema, ya vamos a volver a sumar nuevo tema esta semana y por supuesto ya un disco que se llama Aire con otros tantos temas un disco que es genial y que tiene también participaciones en ese caso Rally Barrio Nuevo de Mariana Carrizio hola, hola hay dos de sus integrantes como estábamos diciendo desde Colonia Carolla ¿qué tal? la pantalla es blanca ¿se corta a mí? ¿se me corta a mí? ¿o a quién se corta? vamos de nuevo vamos de nuevo reiniciamos y estamos buenas noches bueno, a ver a ver si ahora escuchan bien y si más o menos nos hemos acomodado yo ahora cambié ahí el cambié el servidor vamos a ver desde Mendoza saludo también se conectaron y se corta bueno, a ver vamos a probar ahora vamos a hacer un nuevo intento esta vez creo que va a salir estamos por hablar con los muchachos de aire con dos de los cuatro integrantes de esta banda les mandamos ahí la solicitud veamos qué es lo que pasa entonces creo que se las mande bien ahí está muy bien esperando aire música se te corta a vos dice ahora vamos a ver si sale qué macana no hemos tenido ese problema hasta ahora pero creo que ahí está bien se pudo sí señor bien bien ya arrancamos que es lo importante es un primer paso ¿todo bien? gracias a ustedes un placer no, por favor yo estaba tratando de buscar la vuelta digo qué es lo que está pasando pero bueno pudimos pudimos bueno Colo y Sebastián muchas gracias por por este rato en un principio hablar con ustedes dos son cuatro pero bueno hoy hoy los tenemos ustedes para hablar arrancando de cómplices pero después si vamos a todo lo demás nada tres días ya con el tema y un golazo sí contentísimos contentísimos con cómplices la verdad que bueno teníamos muchas expectativas aún así fueron superadas eso es lo más lindo sí felices felices porque la respuesta de la gente ha sido fantástica y bueno agradecidísimos por eso ahora el tema salió el domingo tiene su video y es al mismo tiempo el lanzamiento de una segunda etapa como ya pensando en un nuevo disco exactamente es una es la primera canción fuera del del primer disco el disco lo hemos presentado en ha salido en mayo de este año y de alguna manera este cómplice viene a inaugurar una nueva una nueva etapa ¿no? una nueva página en la carrera de aire una canción que bueno como dice el Colo superó nuestras expectativas no solamente desde el recibimiento de la gente sino desde la producción misma de la canción quizás cuando recién empezaba a gestarse esta canción viajábamos con la imaginación ¿no? pero nunca tan lejos como como lo que sucedió finalmente creo que quedó una canción bellísima con un video hermosísimo con la colaboración de un artista tremendo así que bueno ahora muy felices de poder compartirla y de poder disfrutarla también varios temas sobre el video en particular el lugar es maravilloso tengo entendido es un hotel ahí en Salta ¿no? sí sí bueno el video fue fue rodado en dos locaciones ¿no? una fue este hotel maravilloso que tenemos aquí en el casco céntrico de Salta este los dueños se recoparon y acompañaron y y la parte de Abel fue grabada en Buenos Aires hemos tratado de de igualar de alguna manera la estética tanto de Buenos Aires como la de Salta y bueno hay el mérito de de los directores ¿no? que son en Buenos Aires Augusta Fett y en Salta Emi Nadal un equipazo se armó y y bueno salimos adelante con todo y y por otro lado y también relacionado con este tema del video es un video diferente antes venían compartiendo videos en donde ustedes se los veía tocar ahora están interpretando ya un personaje hay una una apuesta ya son actores bueno la intención se corta la cabeza a ver ahí sí perdón perdón estamos estamos aparte aparte de 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 cantar y tocar esta canción un poco era subrayar y acentuar por ahí la intención y el estado anímico que tiene la canción en sí ¿no? es una canción muy cíclica muy introspectiva y y nada es muy nostálgica entonces la idea era un poco resaltar ese aspecto de la canción ¿no? por ahí dicen que son unos actorazos alguien por ahí diciendo la última toma del video es para el Oscar hay hay mucho compromiso ahí en ese pero está bueno me imagino un desafío claro eso ¿no? para nosotros eso así que bueno y al mismo tiempo se disfruta digo ¿no? porque ustedes perdón al mismo tiempo se disfruta ustedes se lanzan con la banda y esto es como ir buscando también el rumbo de aire sí sí sin lugar a dudas la ventaja principal una de las ventajas principales que tenés cuando tenés una banda que apenas cumplió un año es que hay mucha licencia ¿no? hay mucha licencia para que podamos empezar a buscar sonidos empecemos a a explorar ¿no? a jugar un poco con la estética y con todo lo que va pasando alrededor de la música el primer disco de alguna manera ha sido un punto de equilibrio entre toda nuestra historia musical y todo lo que viene de aquí en más y cómplices de alguna manera es redoblar la apuesta ¿no? redoblar la apuesta y seguir en ese plan de búsqueda en donde la que manda es la música ¿no? fundamentalmente la música es ¿por qué te digo la música? porque de alguna forma nuestra convicción más grande es poder hacer canciones que nos gustan y que nos emocionan a nosotros primero que nada y posteriormente podemos recién animarnos a transmitirla ¿no? pero la convicción de esas canciones tiene que ser como total ¿no? y en este caso la letra es tuya la letra y música y música y en la producción también bueno en general ¿no? también con la producción ¿no? leí ahí una nota si no me equivoco lo decías vos Sebastián ¿cómo había crecido Colo desde la producción? todo lo que había aprendido en el último tiempo no, no pero aparte no no ahora claro lo voy a decir ahora es un aparte de ser un músico tremendo ha crecido mucho como productor y está haciendo cosas hermosas y aparte se conocen hace mucho usted muy orgulloso se conocen desde los 5 ¿no? desde los 5 años de los 5 años nada más ¿no? o sea hace 15 más o menos sí es genial toda la vida todas las bandas que fueron un poco pero todas las bandas ¿no? que las fueron compartiendo entre ustedes y por eso me imagino lo que debe ser bueno él habló bien de vos yo quisiera que hablaras bien de él ahora por supuesto decía algo esto lo de actorazo ya está claro claro por supuesto los dotes actorales bueno ya los vocales ¿qué vamos a decir? no y hay básicamente una hermandad ¿no? porque al margen del aporte que puedas hacer de cuál o tal aporte siempre hemos tenido la idea de hacer las cosas en equipo ¿no? creo que después de años de rodaje uno podría llegar a animarse cualquiera de nosotros Fede, Pony, Seba, yo podríamos en algún punto animarnos a intentar un proyecto que sea más apuntado a lo individual pero somos bichos de equipo ¿viste? y nos encanta poder compartir creo que fundamentalmente lo que más nos mueve a generar este proyecto colectivo es eso ¿no? la gana de compartirlo y de no transitar el camino solos eso para nosotros es maravilloso y con Seba antes de aire armamos los Guaira y antes de los Guaira Guaira sale que era un poco la génesis de todo este camino cuando hicimos Guaira sale teníamos 11 años sí, 11, 12 años nada sí, éramos niños que jugaban y afortunadamente esa intención lúdica hasta el día de hoy sigue sigue eso es un poco lo lindo porque ustedes han recorrido un montón de los escenarios de Argentina y hay gente incluso saludando de varios lugares yo les quería preguntar por eso porque han recorrido incluso perfecto claro lean porque hay un montón de gente saludando a los 20 años yo me acerco porque no los tengo puestos y no los quedo cerca por eso y se me ve la boca nada más pero porque no leo pero bueno gente de todos lados saludándolos de la Argentina también gente de Bolivia de otros países limítrofes también mandándolos saludos en este momento en particular me parece muy interesante esto porque al no poder estar en los escenarios las redes y sacar un disco y sacar temas y videos de alguna forma los acerca a quienes los están viendo mira gente de Chubut de Córdoba tal cual es si se quiere la única manera ¿no? a través de las plataformas a través de todo el streaming en su totalidad es hoy por hoy la única forma que tenemos para estar un poquito más cerca y para poder compartir de alguna manera la música los contenidos nosotros hemos hecho hemos tenido la experiencia de hacer un streaming en el mes de agosto ha sido a beneficio de la Cruz Roja y bueno ha sido un desafío y una experiencia muy particular ¿no? nosotros la hemos disfrutado muchísimo y nos la hemos planteado como bueno es un momento único y quizás de compartir algo único entonces hemos procurado no reemplazar el show tradicional sino tener como una experiencia particular ¿no? ahora al mismo tiempo y uniendo un poco esto ustedes tuvieron la oportunidad de recorrer muchos de los escenarios yo les quería preguntar ¿qué cosa les pasó a ustedes? que los hayan porque me imagino a los 11 años empezás a tocar y es una cosa pero después ya cuando vivís incluso la música y demás el momento en que te das cuenta de eso me imagino que debe ser movilizante ¿en qué momento ustedes o en qué escenario en qué situación se dieron cuenta che estamos viviendo de la música estamos haciendo esto que loco que genial si se acuerdan de un momento en particular bueno los comienzos la etapa inicial de los Guaira ha tenido muchísimo que ver con eso ¿no? ha tenido mucho que ver con con poder encontrarnos con la música además de de un hobby una profesión ¿no? un modo de vida este eso ha sido fantástico porque poder tener la sensación de que quizás la actividad que más nos gusta hacer que es cantar que es tocar de hacer música canciones fuera de alguna manera también el móvil para poder sostener tu vida la verdad que ha sido maravilloso desde entonces que bueno no queremos movernos de aquí ¿no? estamos contentísimos con 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 esta profesión que que tiene mucho de hobby que tiene mucho de del fanatismo y de la melomanía con la que nosotros vivimos la vida día a día ¿no? este cuando no estamos haciendo música estamos escuchando música así que imagínate lo bueno que es ¿y sabes qué pasó Andrés? sí este esta esta nueva oportunidad que significa aire para para hacer música para poder compartir la música significó también para nosotros un si se quiere un renacimiento interno ¿no? desde desde las ganas desde las expectativas esa esa nueva ilusión que que nos agarró como hace 15 años atrás es como que todo eso revivió y y se y se 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 puso a pleno ¿no? entonces hoy nos encontramos con con una ansiedad con una ilusión con unas ganas de hacer un montón de cosas que quizás por eso a pesar de de todas las dificultades que ha tenido este año hemos no hemos parado desde marzo que nos guardaron hasta el día de hoy hemos todo el tiempo hemos estado sacando contenido y y juntando hemos visto la forma de 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 seguir trabajando creo que obedece a esa 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 instancia en la que estamos de 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 una efervescencia de de ilusión y de ganas de 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 hacer ¿no? eso claro me imagino incluso pensando en este momento en un segundo disco eso es que porque decías mucho trabajo es que hay otros temas que están por salir sí sí ya estamos ya estamos trabajando estamos trabajando desde desde hace un buen tiempo ¿no? yo creo que parte de lo que va a ser el segundo disco entró en el proceso de lo que fue el primero ¿no? este en algún punto toda esta oleada de de composiciones de melodías que fueron empezando a tomar forma muchas ya están en el estudio que bueno no quedaron en el primer disco pero tienen una una estética y una genética muy familiar de hecho cómplices es una canción que que habíamos empezado a dar forma hace poco más de un año y nada esperábamos el momento y y el momento indicado llegó en el instante preciso en el que Abel apareció y dio luz verde para poder compartir esta canción y nada pero todo lo que va sucediendo en esta etapa que comprende desde el inicio hasta esta parte tiene una genética artística que seguramente se va a seguir viendo se va a seguir sintiendo mejor dicho en el segundo disco ¿no? algo del segundo disco ya está planteado para completar algunas 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 piezas del rompecabezas ya se viene ahora te quiero preguntar si de este de este trabajo con Abel digo cómo fue trabajar con él en particular y les comento esto hace poquito hablamos con 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 Fabricio Rodríguez armoniquista que él produce Abel le produce el el último disco los últimos trabajos que que hizo lo hizo con él y bueno destacaba mucho el trabajo y la pasión con la que Abel se entregaba a trabajar con con él en particular pero en general porque lo conocía y hacía mucho en los escenarios yo quería hacerles esta pregunta ¿no? cómo era trabajar con o cómo fue trabajar con él en este caso absolutamente podemos decir lo mismo a pesar de la distancia a pesar de vuelta de las dificultades técnicas y logísticas de 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 la pandemia y tal al momento de 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 él ofrecer su arte y todo su talento ha sido totalmente eh generoso ¿no? es es se vio eh con con muchísima generosidad eh así que no ha sido un placer ha sido un placer es un artista eh tremendo por el cual tenemos un cariño muy grande un respeto muy grande una admiración eh él ha sabido llevar su carrera a a dimensiones enormes y y bueno a nosotros realmente nos pone muy orgullosos por él de les decía algo de las participaciones o de esos trabajos que han hecho con otros artistas porque el disco que lanzaron este año arranca con con un tema en particular con Rally Barrio Nuevo y después con Mariana Carrizo ya arrancan con dos artistas del folclore argentino importantísimo eh también están esas participaciones ¿no? ¿cómo fue también laburar con ellos y y qué son esas esos dos artistas para para la la identidad de la música de ustedes? Bueno son son pilares ¿no? porque ellos han sido partícipes de los primeros rasgos de aire de aire perdón este nada los primeros aires de aire los primeros aires de aire exacto aire sí creo que en esta etapa fundamentalmente una una de las bases ideológicas por decirlo de alguna manera que que hemos planteado a la hora de hacer los rasgos artísticos ha sido poder compartir la música con con amigos con amigos queridos con amigos admirados una una cuenta pendiente que de pronto veníamos teniendo ¿no? ya desde hace un tiempo esta parte encontrarnos con Rally fue una de las cosas más lindas que nos pasó y tengo la certeza de poder decir que seguramente va a ser una de las cosas más lindas que nos haya pasado en toda la carrera ojalá que dure un montón pero en lo personal yo siento eso ¿no? la admiración la admiración a Rally es tan grande y habernos encontrado al igual que con Abel y con Mariana con una generosidad con una entrega absoluta a la hora de hacer música a la hora de compartir la amistad que realmente hay un montón de cosas y sensaciones que que nos quedan en el recuerdo que a lo mejor se fueron convirtiendo en notas y en canción y en voz y demás ¿no? pero la convivencia de esos momentos para nosotros van a quedar para siempre ¿no? y sabes que Andrés quizás quizás hubiésemos pretendido hacer colaboraciones con estos artistas antes ¿no? pero somos muy o pretendemos ser muy respetuosos de las canciones el vínculo y creo que ni para perdiste había otra indicada otra invitada que no sea ella lo mismo con Bella Sombra como que Bella Sombra la voz de Rally es la indicada entonces llegó la canción llegó el momento y bueno se vio como se tenía que dar ¿no? y creo que lo mismo pasa con Complice no hay prueba no hay prueba más clara que Complice Complice es una canción que hemos compuesto hasta quizás antes de Bella Sombra sin embargo no salió en el disco porque decíamos esperemos a la canción esperemos que llegue a su mejor expresión y bueno así fue por suerte las cosas salieron como queríamos y no le saco más tiempo pero si les quiero preguntar por otro tema que está en el disco en aire también para que después los que no lo hayan escuchado lo escuchen y demás pero aparece el témpano ahí y eso me parece genial porque también habla un poco me parece a mí díganmelo cómo abren ustedes el abanico de géneros que incluyen como banda sí sí un poco porque nosotros somos vamos a decir poco amigos de ponerle género a la música el rótulo claro el rótulo como dice Kevin Johansson desgenerados desgenerados son dos desgenerados está muy bien cuatro y nada esto que le decimos ¿no? sentimos con nos sentimos totalmente libres a la hora de poder expresar la música y bueno el témpano un poco significa eso ¿no? por ahí agarrar una canción a nosotros nos gusta mucho el rock nacional y bueno ¿quién mejor que una una obra de Abraham tan significativa y con tanto contenido ¿no? nos parecía adecuada y teníamos la inquietud de hacer nuestra versión así que bueno ahí quedó porque además el témpano desde lo rítmico es súper rockera pero es súper folclórica también ¿no? de pronto hay momentos donde parece una chacarera y hay momentos donde se prende fuego muy rockeramente creo que es un punto de equilibrio muy gráfico para poder describir el sonido que pretendemos tener ¿no? eso es es algo lindo y se nota que hay una intención también de de jugar también y hacer lo que evidentemente les gusta ¿no? por lo menos es lo que se escucha y permítanme que lo interprete así ¿no? de este lado si no nos sirve si no si no lo disfrutamos si no nos gusta claro esto tiene que ser divertido creo que es un poco la única regla que hay que poner a la hora de la música ¿no? mirá hay mucha gente diciendo que los quiere ver en vivo situación que ya todo el mundo entiende un poco difícil pero imagino que estarán pensando el año que viene o o un nuevo streaming en algo estarán pensando sí la verdad que nos pone muy contentos de hecho hoy tuvimos una reunión de producción y bueno aparentemente hay como iniciativa o empieza a haber voluntad de que empiezan a suceder cosas así que seguramente en enero vamos a tener vamos a tener novedades con alguna producción con algún show sobre todo a Hensalta después será Tucumán así que bueno hay que tener un poquito más de paciencia cada departamento sería poquito van a empezar a suceder cosas seguro seguro falta 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 cada vez menos mi agente de Colombia también les manda saludos a escuchar entonces cómplices que es lo último de esperar el nuevo disco y el nuevo streaming o la nueva presentación lo que se venga eso seguro muchas gracias de verdad por este rato y también perdón pero nombrar a los otros dos integrantes de este cuarteto porque hablaron bien entre ustedes claro el cuarteto ¿dónde está? no, no por favor digan algo lindo de Hernando y Federico Fede Maldonado Hernando Mónico y también en la batería y percusión Guido Bertini bueno nosotros cinco somos los que subimos al escenario y los que hacemos la parte que se escucha y se ve ¿no? pero se escucha y se ve gracias a que hay un gran sonidista un gran iluminador y un equipo gigante atrás de nosotros más que atrás al lado de nosotros trabajando al palo para que todos salgan lo mejor posible ¿no? así que vaya también el abrazo para toda la muchachada ahí para el Dream Team que tenemos que son de lujo ¿no? y bueno en especial a nuestros queridos Pony y Fede que se deben estar ahí dando vueltas por el universo virtual perfecto muchas gracias a ustedes dos y por supuesto también Fernando y Federico y bueno y la música de ustedes a escuchar cómplices entonces un abrazo muy grande Adrián un abrazo y gracias un placer adiós un abrazo enorme ahí andaban entonces los muchachos de aire gracias a ustedes por estar buenas noches y mañana seguimos a las 22 con más entrevistas gracias a ustedes gracias a ustedes